Hoy os preparé algo súper especial. Vamos a hablar de los 10 accesorios que no pueden faltar en vuestro armario. Tacones. Tacones creo que en seguro no os faltan en el armario porque todas las mujeres tenemos muchos tacones. Pero realmente lo importante es que cada uno tenga como ese tacón que va a ser el statement, que va a ser como la entrada. Yo creo que ese tipo de tacones deberían ser como un tacón de un color fuerte o unos tacones como de estampado animal o algo por ese estilo. Pues mis tacones favoritos que uso cuando quiero resaltar mi pinta son por ejemplo estos de color como melocotón con las cuerditas. Me parecen que son súper lindos y de verdad cambian la pinta increíble. Los pongo con unos boyfriend jeans o un vestido maxi gris y se ven fantásticos. Otros que me fascinan son estos de estampado como serpiente. Pues con esos tacones realmente, como digo, os ponéis con cualquier pinta y os vais a ver increíbles. Bolsos. Bolsos pues realmente todas deberíamos tener por lo menos dos tipos de bolsos. Los básicos básicos serían el maxi bolso y el clutch. El maxi bolso pues debe ser el bolso que usamos todos los días. Debería ser en colores como neutros, como negro, gris, beige, nuda, algo por ese estilo. Y pues si queremos que tenga como un toque diferente, podría ser como diferente tipo de textura. O también algunas decoraciones de metal, pues digamos el estilo como os gusta. El mío favorito es este de Gino Rossi. De verdad me parece súper lindo y lo uso muy muy frecuente. Me cabe todo, mi computadora, mi agenda, cosméticos, todo lo que uno necesita. Pues es el segundo tipo de bolso que creo que todas debemos tener es el clutch. Personalmente creo que los que debemos elegir deberían ser como de este estilo. Que parecen como una pequeña joya y que al añadirlo a nuestra pinta pues les van a dar como ese toque diferente. Como daría un maxi collar y todo que pues digamos la van a decorar. Nos van a dar como un toque trendy. Yo recomiendo que compráis unos que tienen una cadenita para si os aburáis y verlo en la mano. Los podéis colgarlos cruzados por el cuerpo. No os cambia mucho pero son súper lindos. Mi accesorio número 8 serían los anillos. Añillos pues me encantan de todo estilo pero los que de verdad creo que todo el mundo debe tener en su armario son los que vienen pues plateados o dorados de esos pequeñitos o aún más pequeños que esos. Estos anillos pues van a dar como un brillo a vuestras manos, os ayudan a lucir el manicure, lo hacen más divertido y pues realmente yo creo que todas debemos tener varios de esos. Además son súper económicos, los podéis comprar ahora prácticamente en toda tienda. Más que todo en esos como H&M, Stradivarius, Bershka, pues de verdad hay muchísimos. Accesorio número 9 pues sería el cinturón. Creo que todas debemos tener como un cinturón metalizado delgadito en nuestro armario. Yo personalmente pues tengo varios, no los uso tan frecuente pero sí me parecen imprescindibles cuando quiero lucir algún vestido maxi o un vestido cortico como con cual no veo qué tipo de collar me iría bien pero quiero como que darle un toque diferente. Y también me gusta mucho usarlos como por encima de camisas denim o unos jerseys largos pues para darle como más textura, más layers y se ven súper lindos. Pulseras. Pulseras es un accesorio pues digamos que me gusta mucho como para dar mucha diversión para el look. Pero más que todo yo creo que al comprar pulseras debéis decidir si más os gustan los accesorios dorados o plateados. Yo personalmente soy más que todo fan dorado y realmente en mis chaquetas, bolsos y en todo el dorado es el que domina. Entonces pues yo elegí como muchas pulseras doraditas de ese estilo. Tengo varios en mi armario pues prefiero más que todas así clásicas porque en un color hacen como que resalta más la pinta y digamos dan como relleno perfecto. Pero si no os gusta ir tan cargadas de las pulseras lo que podéis hacer es comprarlos un reloj simple doradito y pues con ese reloj ya se va a ver que habéis esforzado para poner algo en vuestra pinta aunque lo mantenéis bastante clásico. Espero que les haya gustado este video. Espero que aquí abajo me vayáis a compartir vuestros accesorios favoritos. Y si les ha gustado todo lo que les mostré por favor suban vuestros deditos arriba y nos vemos próxima semana. ¡Gracias!